¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la licencia por día menstrual para estudiantes. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Presentan en la Cámara de Diputados un proyecto para instaurar un régimen de licencia por día menstrual para estudiantes. La iniciativa busca que las personas menstruantes que cursen como estudiantes en los establecimientos públicos de gestión estatal y privada en todos los niveles y modalidades tengan una licencia por día menstrual por mes calendario sin que eso afecte la regularidad escolar. Otro de los ejes contemplados es que la persona pueda recuperar los contenidos dictados y las evaluaciones realizadas durante el uso de la licencia. El Estado debe garantizar condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para el acceso y la permanencia en los establecimientos educativos en un marco de bienestar y en consonancia con el desarrollo humano en todas sus esferas, remarcó moro. Entre los argumentos del proyecto se consigna que la cultura del ocultamiento de los síntomas y de los procesos que se desencadenan en los cuerpos menstruantes responde a una de las manifestaciones de la cultura patriarcal. Para la asesora y el diputado Godoy es imperativo reconocer que un gran porcentaje de las mujeres sufren de síndrome premenstrual, trastorno difórico y otras patologías que en muchos casos se atraviesan con un dolor que puede ser invalidante. Advierten además que muchas veces la falta de bienes y servicios adecuados para una gestión menstrual digna obliga a las personas en edad menstrual a incurrir en inasistencias a sus establecimientos escolares. Godoy evaluó que el régimen propuesto tiende a consolidar la igualdad y a una mejora de la salud psicofísica de las personas menstruantes y en su desarrollo académico. Y consideró que constituye otra forma de promover la ESI y prevenir y erradicar la violencia, los estereotipos y la discriminación vinculados con el ciclo menstrual. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.